señoras y señores que gusto saludarles este día estamos acá cerca de la vega del diamante y estamos juntos juvenazos carlitos y el niño de oro listos para hacer retumbar estos instrumentos con una canción que se llama lágrima lloro que les parece jóvenes muy buena muy buen tema lágrimas lloro cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto no más me acuerdo y de la quisiera para adorarla y calmar mi ángel no más me acuerdo y de la quisiera para adorarla y calmar mi ángel yo no comprendo cuál es el odio y por qué causa me abandonó yo la quería más que a mi vida pero la ingrata me abandonó yo la quería más que a mi vida pero la ingrata me abandonó qué barbado qué barbado Solo las copas son mi quebranto Y un sentimiento me hace llorar En las cantinas está mi esperanza Siempre borracho me has de encontrar En las cantinas está mi esperanza Siempre borracho me has de encontrar Sigue tu paso, no te detengas Y de mi nombre te acordarás Cuando me busques y no me encuentres Ahí con la misma la pagarás Cuando me busques y no me encuentres Y con la misma la pagarás No pienses en volver Y con la misma la pagarás Y con la misma la pagarás Y con la misma la pagarás Pero si a las que estoy logrando ya Percibir son buenas canciones Un buen sonido que tienen Bien bonito Yo quisiera Bueno aquí junto a ustedes El camarógrafo Jaime Haciendo esas tomas Responsable ahí de que la parte visual Sea pues bien apetecida por ustedes Y le agradecemos en ese sentido Y quisiera yo también resaltar El hecho de que nosotros estamos Influenciados por la música mexicana Y nuestra admiración Para tantos artistas mexicanos Para esa cultura musical Que viene desde muchos años De aquellas películas en blanco y negro Pedro Infante y todas esas zonas Jorge Negrete Y bueno que cada día Hay gente haciendo más música Una producción seria ahí en México Música de banda Ahora con esos corridos tumbados Si no sé qué más cosas Música ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? Bellica Corrido Ajá O sea la música vaya funcionando Y no se termina esa Esa Como digamos Como podríamos decirle En México Todos eran talentos que hay Que hasta los niños chiquitos Ya van cantando Quizás en las calles O donde quieran Y ya se miran niños cantando Quizás Porque yo me sorprende Tengo un programa que veo ahí Que los niños ahí Ya empiezan a cantar también Llevan una voz Que como le dan siempre Como el seguimiento A ese talento Ya vienen a ser grandes Sí Eso es una cosa Y por otra es que Es como una tradición familiar Es como que alguien Pues Digamos que un padre sea doctor Los hijos tienden a ver Quiero ser doctor igual que mi papá Claro Hablemos de la dinastía de Aguilar ¿Verdad? Por ejemplo Don Antonio Aguilar Y luego los hijos Y luego hoy los nietos Y ahí va sonando Pues esa música ¿Qué pasó? Pero me cansó Me cansó Me cansó Las canillas Entonces Entre esas cosas ¿Verdad? Agradecemos Porque nosotros Casi en su mayoría Interpretamos música Allá Mexicana Mientras Mientras aquí en Salvador Logramos ver si Pues nacen canciones nuevas Nosotros queremos ser Partícipes de eso Ya tenemos por ahí Unos temas Que ojalá que De aquí a unos 100 años Digan Que suenen Esas rolas Ahí Sí Carlitos También Y tal Carlitos Detrás de una campanillera Debajo de una crucitera Como igual uno se inspira En todo lo que tenés alrededor Una campanillera Tienes la crucitera Todo a espina Tienes los perritos Que al fondo ladran Tienes un sonido Y un río Todo ese entorno Te va inspirando Para hacer canciones Eso si ya los 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 Mexicanos De música Que tenemos ahorita Que estamos Interpretando ahorita Empiezan con 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 el vuelo de un pájaro Ahí empiezan Y ya después Van terminando Con el amor de una mujer Y digo yo Cómo es el vuelo de un pájaro Y terminar con El amor de una mujer Pero Cómo es Esa Con la sonda Pero Pero yo quizás Si hablé así Solo de México Sin embargo Cada país Tiene Su cultura musical Nicaragua No Hablemos de Suramérica Suramérica Todo de Suramérica Tantos artistas Que nos han dejado Música hermosa Para disfrutar América Y la música Es un producto Que se vende Todo el tiempo Todo el mundo Que sería la vida De uno sin música ¿Verdad? Sí, claro Sí, claro Así es Así es Así es Que nos bailamos Nosotros Vamos a No pierdo el video Porque vamos a Interpretar otro tema Muy bonito Muy solicitado También Por ahí Le habían pedido Este La grima lloro Igual Como a veces No todos los comentarios Nosotros a veces Logramos Dejamos Captar A veces En los en vivo Solicitan Canciones Y quedaron Atrás En el olvido Nos vuelven a recordar Y que bueno Ahí tomamos Nosotros Carta El asunto Y es como Vamos a Interpretando Temitas Así Que del momento No lo vamos A complacer Pero si Lleven un video Pronto Así Va a salir Es como Esta canción Y tengo Otra canción Ahí Que es una Solicitud También ¿Verdad? Y va a sonar Echale un pedazo Carlos ¿Cuál? Muy cierto Todo lo que has dicho Va a sonar ¿Creí? ¿Cuál es? Que tu vida Era mía Y que tú Me querías Como yo Te quiero A ti Cante La ilusión De mi alegría Y un sol En mis cielos Y alegría De mi Descobre Mi canción Se hizo triste Y odio Porque yo Te perdí Creí Creí Que tu vida Era mía Y que tú Me querías Como yo Te quiero A ti Te quiero Nosotros Siempre lo pasamos Bien En el ámbito musical Decirles que aquí Hace un calor tremendo Pueden verlo Ahí en la cara El niño de oro De Carlos Y yo El hombre que no suda El anfibio El anfibio Mi cuerpo se agape De anfibio Tiene que estar detrás de cámara Y viena ya No, ahorita no Ahorita ya estoy tranquilo Ya, ya Pero si le dicen un camarazo Ahorita no acepta que lograron No, ahorita ando muy Es muy chica No, mal decorado Mal decorado Mandamos ahí un saludo a Aydami A la esposa de Jaime Que siempre está Si los ve Si, claro Va a ver si mira a mi esposa Dejanos sus comentarios Escríbanlo Que nos ven en la cabeza Y a la La dueña aquí de la quincena De Carlito también La quincena La quincena Quincena de la semana Yo tengo un tunquito así Le he hecho las moneditas Cuando yo llegue En la tarde Mira, yo agarre Para la molida Va a ir rellenando el tunco Para la molida Y siempre Así el tunquito Nunca llena Es como cinco años De venir Y nunca llena De comprar un carro Para la navidad Te voy a cajar Para un parrano de juguete Para una liga De chumpipollos Tal vez Bueno, entonces Vendremos con otra ocasión No se vaya a perder Siempre Voces de Rodreñas Recomendando ahí Nuestros videos A los familiares Amigos Y dejando su comentario Su like Y puedes seguirnos En TikTok también Como Voces de Rodreñas Hasta la próxima Hasta la próxima